Hola y bienvenida a un vídeo más aquí en el canal. Vamos a hacer hoy nuestras cremas sólidas de chocolate y menta. Vamos a necesitar un vaso de precipitado o un recipiente resistente al calor donde vamos a añadir nuestra cera de soja de punto de fusión bajo. Esto quiere decir que es una cera que se derrite entre los 42 y los 50 grados. Para esta ocasión he decidido esta cera porque de verdad es magnífica. Me encanta el toque que le da a la piel. Me encanta también la firmeza que le aporta a nuestras cremitas sólidas. Vamos también a añadir pues la manteca de cacao. Y ahora nuestro aceite de almendras. Este aceite de almendras pueden perfectamente pues pueden sustituirlo por el aceite que quieran. Puede ser un aceite de almendras macerado como queráis. Y ahora vamos a añadir pues el cacao puro en polvo. Recordad, cacao puro. Vale, mirad también que sea ecológico, su origen. Vale, que sea sostenible. Habéis visto, yo no puse la espátula dentro del recipiente del aceite porque ya sabía que iba a tocar el de cacao. O sea, iba a tocar el cacao ahora en polvo. Y si lo hacía, si la espátula hubiese tocado el aceite antes se me había hecho ahora un fastidio ahí en el platito del cacao. Así que voy ahora sí, que ya no voy a tocar, sino que antes voy a aprovechar ahora para arrapar el aceite. Y así también aprovecho para limpiar el resto de cacao que queda en la espátula. Para que así se integre con el resto de la de nuestra mezcla. Como siempre, pues lo hago hasta la mínima gotita de aceite o de cualquier ingrediente que se me quede en el recipiente. Esta mezcla la llevamos al baño María. Recuerda, bueno, yo utilizo esta maquinita, que es de fundir chocolate, por ejemplo. Les voy a dejar los enlaces, tanto de la espátula como de la máquina, que siempre me estáis preguntando, siempre me estáis pidiendo que dónde consigo las cositas. Pues les dejo también todos los enlaces abajo. Ahora nos queda esperar a que se funda toda nuestra mistura. Mientras podemos preparar los moldes. Recuerda desinfectarlos. En este caso, bueno, pues lo estoy haciendo con alcohol. Mientras, recuerda, cuando tenemos nuestra mistura en el baño María, siempre es bueno ir removiendo. Primero porque le estamos ayudando a que se funda más rápido, para que los sólidos y los líquidos, que los líquidos se calentarán mucho más rápido que los sólidos, pues que los líquidos lleguen a todos los sólidos y así estos se derritan más rápido. Pero también porque queremos que nuestro ingrediente sólido, en este caso, que es el que nos preocupa más, que es el cacao, pues queremos que se integre uniformemente en todo, en todo el contenido de nuestra mistura. Entonces siempre es bueno ir mezclando, ¿vale? No hace falta estar siempre mezclando. Yo simplemente lo he dejado así bastante tiempo para que ustedes vean cómo lo estoy haciendo, para que hagan también, ¿vale? Lo vamos dejando, lo vamos mezclando, de poquito en poquito vamos yendo, miramos cómo está, pero siempre es bueno ir removiendo, ¿vale? Porque al fin y al cabo nuestro cacao, el que nuestro cacao esté, lo pongamos en esta altura a derretir con todos los demás ingredientes, es también para que el propio cacao fusione, ¿vale? Que haga como una especie de infusión para que el cacao suelte todos sus nutrientes en todo el aceite y en toda la manteca y la cera que le hemos puesto, ¿vale? En esta mistura que hemos decidido para hacer estas cremas sólidas. Como veis, ya está bastante líquido, así que vamos a seguir pues mezclando. Es muy importante a partir del momento en que lo sacamos del calor, que sigamos pues mezclando, que sigamos mezclando porque pues no queremos que el cacao termine en el fondo de nuestra mistura, ¿vale? Es muy importante que, como veis, está bastante líquido, ya está completamente derretida, tanto la cera como la manteca de cacao. Ahora, pues lo que les comentaba, es bastante importante que a medida que se va solidificando, que nosotros lo vayamos mezclando para que el cacao no quede en el fondo del recipiente, sino más bien se vaya solidificando y el cacao quede completamente uniformemente integrado en toda la mistura, ¿vale? No tardará mucho en empezar a solidificarse porque, bueno, la manteca de cacao a partir de los 34 grados más o menos ya se solidifica, la cera de soja también sobre esos grados ya está bastante sólida también, por tanto, pues no va a tardar mucho. Por otro lado, los aceites esenciales que les vamos a aportar a nuestra mezcla, no los aceites, sino el aceite esencial, que en este caso va a ser el de menta, ¿vale? Que le va a aportar ese aroma fresco a menta, a nuestras cremas sólidas. También va a ayudar bastante a que nuestra mistura, pues se solidifique muchísimo antes, ¿vale? Recordad que para añadir el aceite esencial siempre tenemos que esperar a que nuestra mezcla esté sobre los 40 grados. Es muy fácil de saber cuando ya podemos o no añadir nuestro aceite esencial porque básicamente con que nosotros podamos tocar el vaso, ¿vale? con la mano y mantener la mano sin quemarnos ya quiere decir que la mezcla está sobre los 40 grados, ¿vale? No hace falta estar con el termómetro mirando y viendo de la temperatura para entonces añadir nuestros aceites esenciales, aunque si prefieres también te digo que lo puedes hacer. El aceite esencial de menta es muy bueno, es perfecto para este tipo de cremas. Yo me he decidido a hacer esta crema en este caso porque estamos en invierno, aunque vive en Canarias hace frío, hace fresquito ahora, principalmente en las noches, en la mañana, cuando saco, por ejemplo, a mi perrita, ¿vale? Y bueno, pues como sabéis, pues con el invierno, las temperaturas, la piel tiende a resecarse bastante. Yo tengo la piel atópica ya de por sí, entonces esta es una muy buena opción para siempre mantenernos las manos, por ejemplo, bastante hidratadas. Gracias, por ejemplo, en este caso a la manteca de cacao y al aceite de almendras, que son buenísimos para dar una, para aportar esa hidratación a nuestra piel, ¿vale? El aceite esencial de menta, básicamente lo estoy utilizando como un aromacéutico, en este caso, por el aroma de cacao, chocolate, cacao y menta, que me encanta. Pero también es verdad que el aceite de menta es un perfecto antiséptico y bactericida, ¿vale? Perfecto también para esta época que estamos viviendo de tanta incertidumbre por la pandemia. Bueno, ya le he añadido el aceite esencial, como puedes ver, porque ya la mezcla estaba a la temperatura deseada, ¿vale? Como podéis ver, el cacao está bastante bien integrado, no podéis apreciar por el vídeo, pero la mezcla está bastante densa, ¿vale? Aunque parece bastante líquida, está bastante densa y por eso ya podemos perfectamente moldear moldear nuestras, nuestras cremitas. La cera de soja es una pasada. Les tengo que comentar, cuanto más tiempo dejáis que seque nuestras cremas sólidas, mejor. En vez de dejarla una sola noche, les digo que la dejéis dos días. A partir de ahí podéis utilizarlas, pues, las cremas perfectamente cuando queráis. No tiene desperdicio, la verdad. Vais a ver que a mí me gusta muchísimo más la cera de soja, en este caso, que, por ejemplo, una cera de abejas. Vais a ver que, de verdad, quedan excelentes. Y nada, y ya está. Ahora es solo esperar un poquito más a que se solidifiquen y sería eso. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañar, por suscribirte al canal y por todo, por tu apoyo. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor. Feliz Año Nuevo, día que estamos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ya, te abrazo fuerte. Un beso. Chau.